Música Podría ser importante Era jefatura, no dejan de llamar preguntando si hay avances Pero ¿cómo vamos a avanzar si no nos dejan trabajar en paz? Debería avisar a sus superiores La investigación ha pasado a otro nivel Tenemos que empezar desde atrás, volver al principio ¿Cómo desde el principio? Ya no hablamos de un delito sexual, sino de un asesinato Tenemos que revisar toda la documentación con otros ojos Más que nunca hay que poner especial atención En posibles agresiones violentas que se nos hayan podido escapar Incluso en asesinatos no resueltos No me puedo creer que estemos peor que al principio Hace diez años, cuando había otro comisario aquí Miralles y Guevara ya pasaron por esto Entonces me prometí que a mí no me ocurriría Pues me ha ocurrido A mí la verdad, comisario, es que me dan igual sus propósitos Yo lo que quiero es atrapar a este depredador sexual ¿Y piensas que yo quiero otra cosa? Miralles, ¿no tenías la mañana libre? Sí Pero mira lo que he recibido No me atraparás nunca Osorio ¿Crees que puede tratarse de una broma? No sé Yo también lo había pensado, pero... Pero no lo sé La verdad es que encaja con el narcisismo de nuestro agresor sexual El hombre al que perseguimos ha evolucionado Nos está enviando un mensaje Está respondiendo ¿Respondiendo a qué? Al artículo Con aquel artículo abrimos una vía de comunicación con él El asesinato fue su primera respuesta Esta es la segunda Y habrá más ¿Y por qué le escribe a Miralles? Ese artículo dejaba bien claro Que el responsable de la investigación eras tú Quizás sabe que Miralles intentó cazarla en el pasado Reconociendo a Miralles como su alter ego Nos está enviando un dato vital Eso confirmaría que es el mismo de hace diez años Exacto Algo, es algo Pero antes de conjeturar ese mensaje Tendría que estar ya en manos de Laura Escalada ¿No te parece? Ya le he puesto sobreviso Bremón, dígame ¿Qué? Eso digo yo, ¿qué? ¿Te has caído a la cama o qué? ¿Has visto la hora que es? Tengo cosas que hacer ¿Y tanto te costó hacer un poco más de café o qué? Chaval, que estás empanado ¿Qué haces, tío? ¿Qué te pasa? Que estás como ido Como si no supiera yo lo que te está pasando Le estoy dando vueltas a cosas del curro Que hoy nos entran dos camiones de Holanda No sé ni dónde le vamos a meter todo el género Claro, ¿y ahora qué llevas la logística de transportes quintero o qué? Venga, hermano, no soy tonto, ¿eh? Y encima soy policía Bueno, vale Que no he pegado a ojo hoy en toda la noche por pati ¿Contento? Eso ya me gusta más, ¿ves? Es que es muy fuerte, hermano Que te digan así en la cara Que no le interesas porque está enamorada de otro Por lo menos fue clara contigo Sí, fue un detallazo Yo estoy súper agradecido con ella A ver, quiero decir que fue al grano Al grano, no, fue a la yugular Mira, Jairo, te podía haber tenido dos meses dándote vueltas y dándote largas Por lo menos la chica ha sido clara contigo y no ha ido a dos bandas Por lo menos ya sé lo que tengo que hacer Olvidarte de ella lo que tienes que hacer No, olvidarme de ella no A ver, igual quién es el desgraciado ese Yo también tengo olfato policial, no soy un batista Sí, pues los batistanos que estemos muy cotizados en temas sentimentales ¿Y eso? A ver, la volví a liar otra vez ¿Tú? ¿Pero qué dices? Y cuando te dejé hablando por teléfono con ella iba todo como la seda, tío ¿Qué has hecho? Empezamos a hablar de buen rollo, todo bien Y de repente escuché al abogado pijo ese, al que dices tú al tonto Y ya me lié a decir las cosas en plan machito hasta que me colgó, tío Debería pedirle disculpas, pero a esta altura no sé si va a servir de algo Es el paradero Bien El desgraciado el que está con la opati El otro día estaban ahí los dos haciendo risitas Pues como es simpática le entran todos los babosos Me piro Súmate con tus investigaciones, inspector Batista O es el de los frutos secos del mercado María, ¿los bocadillos? ¿Qué bocadillos? ¿Los bocadillos de tortilla? Ay, perdona hija, que hoy tengo la cabeza en otro sitio Ya, ¿puede ser en una comisaría? María, ¿qué ocurre? ¿Sigues preocupada por lo del beso con Osorio? Deberías hablarlo con él Que ya lo he hablado Y me ha rechazado de pleno ¿Cómo? No me lo puedo creer Pero si yo misma he visto como saltan chispas entre vosotros dos Lo habrás mal interpretado Pues no lo creo Fue bastante clarito Me dijo que tiene una profesión muy absorbente Y que no tiene tiempo para relaciones Ahora eso sí, todo con muy buenas palabras Hasta me dijo que el beso le pareció agradable Hombre, eso es bueno, ¿no? Pues no lo sé A mí me suena excusa, vamos Como que me lo decía para no herirme Ya Es que se le ve Que está obsesionada con encontrar al violador Pero vamos Que no todo en la vida es trabajo ¿No? ¿Qué ocurre, María? Oye ¿Y si tuve yo la culpa? ¿Pero cómo va a ser tuya? Sí, mujer Por lanzarme Demasiado pronto A lo mejor lo hace usted Que no, que no Que no digas tonterías Lo que pasa es que las circunstancias mandan Mira, piénsalo Él va a estar aquí por poco tiempo Y cuando termine el caso se irá Yo creo que se está protegiendo una historia complicada Tú deberías hacer lo mismo Ya, pero es que yo no soy así Yo no puedo ser tan fría Ni calcularlo todo Yo sí Y si siento algo por alguien Lo siento y ya está A ver Que eso está muy bien Pero No sé Deberías protegerte tú también Y pasar página Como si eso fuera tan fácil Eres una mujer guapa Joven Inteligente Y con carácter Tú levantas un dedo Y te salen hombres como Osorio Hasta debajo de las piedras Hay muchas cosas de mí Que tú no sabes, Salima Como por ejemplo Que solo estaba enamorada de un hombre en toda mi vida Ya Solo uno ¿Y qué pasó? Pues que me casé con él Destrozó mi vida por completo Y destruyó todo lo que yo era Hasta la idea que tenía del amor Todo María ¿Me puedes contar lo que quieras? Ya cariño Pero no quiero hablar de eso Ni ahora ni nunca Solo te lo digo para que Para que me entiendas Que desde que pasé aquel infierno Solo me he vuelto a ilusionar ahora Con Miguel Por eso me cuesta tanto dejarlo ir ¿Me entiendes? Anda, ven aquí Buenos días Robert ¿Qué te pongo? Ponme un cortadito para llevar A ver si me espabilo El primero de la mañana Marchando Hola Robert ¿Qué pasa? ¿Qué energía por la mañana? Bueno, mejor así, ¿no? ¿A qué preferirías? Que fuera una chica calladita y apagada Yo no te sé decir Porque a mí levantarme Me cuesta un triunfo por la mañana Oye, ¿hablaste con Nacho De lo de las clases de defensa personal? Claro, empiezo esta tarde ¿En serio? ¿Esta tarde? Qué guay, ¿no? ¿Y a qué clase vas? ¿A la de antes? La de antes es un rollo, ¿eh? Porque está llena de marujas Te lo juro Pero la nuestra mola un montón Te la vas a pasar súper bien Escucha, donde me digan iré Tía, de verdad Que me voy Que tengo prisa, ¿vale? Venga, te lo apunto Sí, por favor Hasta luego Hasta luego Hola, Olga Ya, ya sé que es muy pronto Perdona, lo siento Pero es que quería contarte una cosa Y no podía esperar Tenemos nuevo profe de defensa personal Vale, te doy una pista Es simpático Está como un tren Y cuando sonríe Se le ponen así los ojos chinitos Bueno, tía Yo qué sé Pensaba que era importante, ¿vale? Vale, venga Luego nos vemos Hasta luego Chao El mensaje fue enviado Desde un móvil Con tarjeta prepago Es rastreadora de línea Y pertenece a Farag Wahid Es una mujer pakistaní ¿Pakistaní? ¿Qué tiene que ver en esto? Nada Falleció en 2013 Pero para todo hay un mercado negro Eh, a ver Entonces entiendo Que si me mandara más mensajes Podríamos localizarlo Si el tío es tan listo Como nos pensamos Habrá comprado Docenas de tarjetas como esa Podría escribir su autobiografía Utilizando un mensaje Para cada tarjeta Y aún así No lo localizaríamos Pero vamos Lo vamos a seguir intentando Vale, vale Gracias, Doro De nada Inspectora Miralles Martín Inspector Recuerda usted que esta tarde Tenemos una cita En el despacho del comisario ¿Verdad? Claro, claro ¿Cómo podría olvidarlo? Hola Gracias, Claudio El tal Osorio Será un genio Investigando y todo lo que tú quieras Pero cada vez que me cruzo con él Me recorre un escalofrío De la cabeza a los pies No eres el único Y para ser un genio Tampoco se está luciendo mucho Con el caso de la verdad Bueno Pero no todo van a ser malas noticias ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Se te ve muy contento? Es que lo estoy Lo estoy Y por dos buenas no Buenísimas razones Vamos a ver Tengo una nueva fuente Una fuente verdaderamente fiable Que me ha confirmado Todo lo que sospechaba Sobre el empresario Ramón Carreño Él es el auténtico dueño De la agencia Él es el organizador Es el beneficiario Es el máximo responsable De una agencia de turismo sexual De menores Y desde hace años Muy bien ¿Y la segunda? La segunda Es que tengo su teléfono Privado Así que ahora Dime que puedes sacar Tu varita mágica Hacer algo de tu magia Y grabar todas las conversaciones De este cerdo Poder puedo Esto es muy fácil Pero no voy a grabar nada Sin una orden judicial Llegados a este punto Debo comunicárselo a mis jefes Porque tú tienes tu reportaje Pero nosotros tenemos un caso Tiene razón Tiene razón Todos contentos Claro que lo entiendo Alfonso ¿Cómo no voy a entender Que las familias estén asustadas? Si yo tuviese una hija Ya hace semanas Que la habría sacado de aquí Ya, pero no todo el mundo Tiene sus recursos Dicho esto Con todo respeto Lo sé, Alfonso Lo sé Por eso tomo nota De lo que me estás pidiendo Ya sabes que para mí Lo más importante Es el bienestar de este barrio Yo mismo iré personalmente A hablar con el comisario Bremont Estoy seguro que a usted le escuchará El barrio le necesita Muchas gracias No tiene por qué darlas, hombre Ya sabes que Yo me siento muy orgulloso De haber empezado desde la nada Y que ni oculto Ni me olvido De dónde vengo Para mí este barrio Y sus vecinos Sois lo más importante ¿Eh? ¿De acuerdo? Bien Diles que haré todo lo que está En mi mano Y que, por supuesto Me voy a reunir con ellos Claro que sí Eso sí Una cosa muy importante Alfonso Diles que por favor Hasta que nos reunamos No hagan ninguna tontería ¿Eh? Este tipo de asuntos Son muy delicados Y se pueden ir fácilmente De las manos ¿De acuerdo? Lo sé Por cierto Dale recuerdos a tu mujer De su parte Hasta luego Jairo ¿Se puede saber qué te pasa? Llevas toda la mañana Con la cara larga Mira aquí, anda ¿Hay algún problema Con lo que ha llegado Desde Holanda? No, no, no Con el trabajo no El trabajo todo bien Son cosas de chica, jefe Cosas de chicas Eso no es un problema, hombre Mira, siéntate Este señor Que se acaba de ir Es un representante De la asociación De vecinos del barrio Y ha venido a contarme Que sí que hay Un serio problema ¿Y qué problema Hay en el barrio? Las familias Que tienen hijas jóvenes Y adolescentes Están muy asustadas Con todo ese asunto Del violador Como la policía No lo atrape pronto Se les va a empezar A ir en la cabeza Y eso sí que es serio Ya Lo tuyo Lo tuyo No es un problema, hombre Lo tuyo es la vida Mira, ¿sabes lo que me dijo Una vez un amigo? Ni la mejor de las mujeres Se merece dos días de luto Con todo el respeto Eso sería un amigo suyo Rico Que podía cambiar de coche De novia como de camisa Era un compañero de celda Guau ¿Y le sirvió de algo el consejo? En absoluto Tanta, venga Tira Y sigue descargando camiones O lo que estuvisteis haciendo Por cierto Con lo que te he dicho Ten las orejas bien abiertas ¿Vale? Me cuide Gracias Al final va a resultar Que Martín es más útil De lo que pensábamos ¿Quién nos iba a decir Que terminaría colaborando Con la policía? Bueno, es el deber De todo ciudadano, ¿no? Gracias Hola ¿Cuánta gente? Adelante, Martín Ya me han puesto al día El juez ha aceptado pinchar El teléfono de Ramón Carreño Y la UIT ha conseguido Mucha información Gracias al hackeo De su cuenta de correo Y aplicaciones sincronizadas Pero por ahora No podemos utilizarlo Ahora lo que sabemos Es que Ramón Carreño Está esperando la llamada De alguien a quien No conoce personalmente Armando Ponseti Es el consejero delegado De una farmacéutica Cero Met Viene desde Roma a Madrid Y ha contactado Con Carreño Para solicitar ciertos servicios Ya me entiendas Bueno, ¿y ahora ¿Qué se supone Que hay que hacer? Esperamos a que él llame Vamos a adelantarnos Y tú serás Ponseti Un momento, un momento ¿Qué queréis? Que me haga pasar por él No te hagas el digno, Martín Seguro que mentiras más grandes Has soltado en tu vida Pero comisario Que no es por eso Es que me preocupa No ser suficientemente convincente ¿Qué pasa si me descubre? Se irá al traste todo Necesitamos que le tires de la lengua Nosotras no podemos inducirle A que cometa un delito Pero si lo haces tú Nosotros solo estaremos pinchando Una conversación Entre un periodista Y él Claro Claro, no, no Vale, lo entiendo Lo entiendo Pero... Nadie mejor que tú Conoce esa agencia Llevas meses investigándole Tienes que ser tú, Martín Venga, sonríe, Martín Piensa en el Pulitzer Ja, ja Como era Armando Ponsetti Cuando estés listo Pulsa llamada A este invito yo Gracias ¿Sabes? Cuando me destinaron a esta comisaría Pensaba que iba a durar muy poco tiempo Apenas unas horas Pero la verdad es que me he ido acostumbrando a este barrio Y me gusta Pues a mí me gustaría que te mandaran a otro destino Eso significaría que habríamos cazado a ese cabrón Y el caso estaría cerrado Por supuesto Y estoy seguro de que usted y Miralles Hace diez años también tenían muchas ganas de atraparle, ¿verdad? Ha revisado esos informes más de veinte veces Sabes lo que nos esforzamos Pero de verdad También vas a criticar nuestro trabajo sólido Por supuesto que no, Elías Basta ya de hostilidades Gracias al buen trabajo policial de aquella época Hoy podemos entender mejor al violador Su manera de actuar Cómo decide Bueno, pero no creo que te hayas sentado ahí para hacerme la pelota Así que háblame claro Está bien Necesito un hombre de mi confianza Alguien que me ayude a atender un puente entre el violador del pasado Y el asesino del presente Pues no sé en qué puedo ayudarte Todos esos datos están en los informes Necesito un equipo de mi confianza Alguien que me ayude cuando Bremón mira y cuando no mira Alguien con valentía y determinación ¿Y qué pasa con Miralles? Ella tiene todos esos datos y más De hecho fue ella la que dirigió esa investigación Miralles hizo un gran trabajo Pero está demasiado implicada Yo sé que usted la aprecia mucho Y precisamente por eso creo que debemos protegerla de todo esto Mire Estoy trazando un nuevo plan Para acotar todavía más la zona de búsqueda Así como el perfil psicológico del agresor Además sé que la trampa del cebo va a funcionar Pero necesito a alguien fuerte Que me ayude Por si Bremón pone trabas ¿Me estás diciendo que me consideras un buen policía? Por supuesto Por eso le quiero a mi lado ¿Y a Miralles no? Solo a usted, Guevara ¿Eso es un sí o un no? Inspector Osorio Reconozco que tiene usted más dotes de convicción De las que yo pensaba Pero conmigo no funcionan Yo no soy un novato como Nacha A mi edad me quedan muy pocas líneas rojas Y una de ellas lleva el nombre de Miralles Sería capaz de dar mi vida Por no traicionarla Lamento que no hayamos llegado al entendimiento Yo sí lo he entendido Perfectamente Gracias por el zumo Hola ¡Muy bien! 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 de cagarla. Lo siento. No he podido sacarla. No, sí, sí, que le ha sacado algo. Sabemos que tiene una cita en Madrid. He mirado el registro de sus últimas búsquedas en el mapa y la última localización ha sido Café Piazza. Supongo que será ahí donde se produzca la cita. ¿Nos da tiempo a poner allí micrófonos? Sí. ¿Comisario? Adelante. Creo que tienes que terminar lo que empezaste, Martín. ¿Qué me estáis diciendo? ¿Que queréis que os acompañe? Quizá necesitamos que hagas otra llamada, como Ponseti. Piensa en tu trabajo. Serás el primero en conseguir una instantánea de ese tipo si conseguimos atraparle. Un buen arranque de artículo no sirve de nada sin el brillante colofón final. Buenos días, comisario. Buenos días. Pasa, Fernando, por favor. Gracias. Aunque la verdad no voy a poder dedicarle mucho tiempo. Estamos desbordados con el asunto del agresor sexual. Precisamente por eso he venido a verle. ¿Viene a presentar una denuncia o hará algún dato relevante en la información? No, no, no. Me temo que no. Lo que sí me gustaría saber es si usted se da cuenta de que todo este asunto del violador está trascendiendo ya las paredes de esta comisaría. Que si me doy cuenta de que trasciende. Escuche, estoy en el punto de mira de la jefatura, del concejal de distrito, de la prensa y de medio país. ¿Y de los vecinos? Por supuesto. Los vecinos para mí son lo más importante. Siento mucho decírselo, pero no lo parece. Las familias de este barrio están empezando a estar muy preocupadas por la falta de resultados de su comisaría. Escuche, compartimos toda la información que podemos, lógicamente, con los medios de comunicación. La policía colabora impartiendo cursos de defensa personal. Estoy haciendo todo lo que puedo para que los vecinos se sientan seguros, créame. Si eso fuese así, la asociación de vecinos del barrio habría acudido a usted y no a mí. La escucho. Esta mañana he recibido la visita de un representante de la asociación pidiéndome que me implique muy activamente en la autodefensa del barrio. ¿Qué quiere decir? Que se están organizando, Bremón. Se está llegando a hablar incluso de formar patrullas ciudadanas. Un somatén. Que sepa que lo voy a impedir rotundamente. No es la primera ni la última vez que se hace algo así. Y la policía suele hacer la vista gorda, incluso colabora. Lo sé, conozco casos concretos, por ejemplo, en Italia, pero aquí la historia es muy distinta, créame. Pues lo que está diciendo no le parece bien. Me parece el caos. Grupos de civiles patrullando por su cuenta propia, sin legitimidad, ni control, ni instrucciones de ningún tipo. Eso es una bomba. Póngase en su lugar, comisario. Son sus hijas, sus hermanas y sus mujeres las que están en peligro. Si no se sienten defendidos, se actuarán. Exacto. Y ahí está el problema. Siempre sucede lo mismo. La patrulla de pronto ve a un sospechoso. Le dan el alto, le gritan. El sospechoso sale corriendo. ¿Por qué? Porque ve a una turba enfurecida de gente con palos que vienen hacia él. Cuando por fin le alcanzan, alguien decide que es el culpable. ¿Y por qué lo decide? Porque ha huido. El resto imagínese usted. Eso no tiene por qué ocurrir aquí. Le he abierto una cosa. Si organizas o maten, aténgase a las consecuencias. No me gusta que me aminacen, comisario. A mí tampoco. Escuche, por favor. Si quiere colaborar con la policía, intente disuadir a los vecinos utilizando su influencia. Explíqueles que estamos utilizando todos los medios, que hay un grupo de profesionales muy buenos trabajando en este caso, que hemos traído al mejor experto en delitos sexuales. Dígame una cosa, comisario. Por favor, sea sincero. ¿Me puede prometer, garantizar que dentro de muy poco van a detener a ese violador? ¿Sí o no? ¿Entonces yo tampoco puedo prometerle nada con los vecinos? Que tenga buen día, comisario. No deberían haber venido ya. No, saldrán cuando tengan que salir. Oye, ¿y si Carreño se ha olido algo con la llamada? No habría venido a la reunión. Es que no me perdonaría haberla cagado justo ahora, con todo lo que me ha costado llegar hasta aquí. Que no la has cagado, Martín. Si gracias a ti tenemos a este cerdo y a todo su grupito de explotadores. Gracias a ti no lo olvides. Vaya, vaya, vaya. La policía del Distrito Sur elogiando mi trabajo. Esto sí que es una exclusiva. Sí, comisario. Sí, estamos a la espera de tener al objetivo enfrente, pero todavía no ha salido. No, no se preocupe, le mantendremos informado. Gracias. Qué manera de controlar, ¿eh? Es su trabajo. Sí, además es que al comisario le gusta mucho estar encima de ti. No, no, no. Quiero decir que se preocupa mucho por la UFAM y por tu labor al frente. El comisario se preocupa de la labor de todos los agentes por igual, Martín. Claro, Lola. Lola, es él, es él. Sí, tranquilo, tranquilo. Tenemos que esperar la llamada de Laura. Vale. K-20 para Laura. Sí, Laura, aquí K-20. Dime que han funcionado todos los micros del café. Afirmativo, no tenemos. 10 menciones de la agencia, pruebas de trata de seres humanos, explotación sexual de menores. Laura, tengo el objetivo. Dime, ¿procedo o no? A por él. Eh, tranquila. Tranquilito tú, Policía Nacional. Ramón Carreño. ¿Qué quiere? Queda usted detenido por explotación de menores. ¿Pero qué dice? Pero vamos a ver, ¿qué le pasa a usted? Yo no entiendo nada. No se preocupe, señor Carreño, ya lo entenderá mañana cuando lo lea en los medios. Ah, y saludos del apocato Ponsetti. Tiene usted derecho a solicitar a un abogado, a no declarar en su contra. Vamos. Parece que tu jefe está bien jodido, ¿eh? Tú, sin embargo, igual te puedes librar del marrón. Yo podría ayudarte. Trabajo para un medio de comunicación muy importante, ¿sabes? ¿Por qué no nos tomamos un café y me cuentas todo? Vamos a meter a Carreño un par de días en el calabozo para ver si se ablanda y confiesa a cabos sueltos. Pero tanto si canta como si no tenemos de sobra para meterle en la cárcel a él y a una decena de personas que requerían los servicios de la agencia. Estupendo. Si me dais una lista con los nombres, aceleraré los trámites con el juez. No podemos arriesgarnos a que se corra la voz y se pongan a destruir las pruebas. Además de Carreño tenemos a su hombre de paja, al director de la agencia. Nos ha confesado que solo acataba sus órdenes. Y nos está dando nombres como para llenar una guía telefónica. Cruzando todas las fuentes, yo en un par de horas tengo una lista completa y contrastada de clientes. A ver, todos esos nombres implicados son tan escandalosos como el de Carreño. Le aseguro que hay nombres en esta lista que llenarán las tertulias durante semanas. Ramos, Escalada, enhorabuena. Habéis conseguido resolver este caso con la mayor diligencia y con la máxima discreción. Después de todo lo que ha pasado este distrito necesita un éxito. Y vosotras me lo habéis facilitado. Tranquilo Martín, que no me olvido de ti. Sí, hombre, eso espero porque yo también me he jugado al tipo. Sí, hacer de italiano por teléfono es arriesgarse mucho. No me refería a eso. La información que nos facilitaste fue muy importante, Martín. La verdad es que me cuesta... Me cuesta mucho creer que tengas esa vena de periodista serio. Y conociéndote como te conozco, me extraña que todavía no nos hayas pedido algo a cambio. Hombre, en realidad sí que tenía una pequeña petición. Me gustaría que nada de esto se difundiera a la prensa hasta mañana. Así podría yo publicar la noticia en primicia. Es mucho pedir. Le prometimos que le ayudaríamos en eso. En ese caso tendré que aguantarme las ganas hasta mañana. Además, por esta vez te lo has ganado. Y ahora, si me disculpáis, tengo cosas que hacer. Gracias, conchario. Luego vengo a verle para lo del asunto de Osorio. Claudia, vente a mi despacho cuando quieras. Es para contarte una cosa de Quintero. Me gustaría atajar un problema que tenemos de raíz. Gracias, María. Ay, espera, creo que te has equivocado. ¿No quería una tira? No, pero te hace falta. Créeme que tengo un sexto sentido. Y además que últimamente por el barrio todo el mundo necesita una tira calentica. Bueno, pues te lo agradezco. ¿Y por qué todo el mundo necesita una tira calentica? Mujer, que te voy a contar yo a ti. Con el tema del violador anda todo el mundo de un agitado. Ya. Encima, como esto es el bar de la policía, pues todo el mundo viene a contarme los chismes, ya sabes. Ya. Como si fueras la portavoz, ¿no? A ver. Yo supongo que no dirás nada bonito de nosotros. Como mujer, últimamente no, la verdad. Pero vamos, que ya sabes cómo es esto. En cuanto tengáis a ese criminal entre rejas, volvéis a ser los héroes del barrio. Buenas noches, María. Buenas noches. Claudia. ¿Cree que ya no venías? Perdona. Nos sentamos un momento. Claro, claro. A ver. ¿Qué es eso tan importante que tienes que contarme y por qué no me lo has podido decir en comisaría? Bueno, últimamente allí las paredes oyen. ¿Qué pasa? Osorio. Yo no sé qué se trae entre manos, pero me ha querido liar para que forme parte de su séquito. A ver, ¿eso cómo es? Pues nada, que dice que quiere un policía con dos cojones, como yo, para su equipo. O sea, un equipo aparte de Bremón y de mí, ¿no? Bueno, ahí me ha sacado de mis casillas. Pues no dice que hay que retirarte del caso porque está demasiado implicada. ¿Y si tienes razón? ¿Qué? Es tontería, Claudia. ¿Qué razón? A ver, Elías, a ver. ¿Cómo crees que me sienta a mí recibir en mi propio teléfono los mensajes del criminal ese que estuvo a punto de abusar de mi hija? Del tipo que está arruinando la vida a tantas familias. Pues claro que estoy implicada, Elías. Eso no quita el excelente trabajo que has hecho toda la vida. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, ¿por qué está en la calle? Le perseguimos y fracasamos, Elías. Y después de diez años, las cosas están aún peor. Ahora le toca intentarlo a Osorio y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo a su manera. Bueno, pero todo tiene su límite. No puede... Me da igual. Me da igual, Elías. Me dan igual sus métodos, sus trucos, su ética profesional. Me da lo mismo. Yo lo que quiero es que ese hijo de perra esté en la cárcel. ¿Entiendes? Colaboro con él si quieres, que me da lo mismo. Que sí, Elías, que sí, que me da igual. Pero por Dios, que alguien lo encarcele. Alguien que lo pille. Mira. Antes María me ha dicho que cuando todo esto acabe volveremos a ser los héroes del barrio. ¿Sabes lo que pienso? Que no merecemos ese nombre. Gracias, compañero. Gracias como sí. Gracias por contármelo, Osorio. Vale. ¿Qué? ¿Te pongo a ti otra tilica? Hoy son gratis. Pues sí, Mari, sí. La verdad es que me hace falta. Venga. Qué manera de dar la clase. Qué manera de moverse. Qué movimientos más depurados, más técnicos. Qué manera de explicar. Tiene que pasar de clase. Estoy flipando, en serio. Pues mira, yo qué quieres que te diga, pero casi que prefiero a Nacha. Me siento como más cómoda con ella. Pero tía, ¿qué dices? Si es justo al contrario. Lo guay es que nos entre en un hombre, que son los que siempre nos suelen atacar. Que sí, Nacha es muy buena profesora, pero es que tía, la de Robert no tiene nombre. Lo tuyo sí que no tiene nombre, guapa. Mira, porque Robert sabe que eres la hija del jefe del gimnasio. Si no, tú hubiese largado de la clase. Todo el rato ahí interrumpiendo. Pero tú, ¿de qué vas? Vamos a ver, Robert es un profesional y sabe perfectamente que no eran interrupciones. Eran dudas que tenía. Sí. Y tenías que preguntar dudas cada dos segundos. Pati, que no era una clase de astrofísica. Ay, Robert, no ha sido bien la patada. Ahora, vale, vale. Igual me he pasado un poquito, sí. Pero yo creo que Robert va a valorar mi interés. Va a ver que es una chica responsable, que me preocupa por mi seguridad, que soy espabilada. Mira, yo no sé qué conclusión habrá sacado él, pero los de la clase estábamos ya un poquito hasta el gorro, ¿eh? Y si sigas así te vas a quedar sin alumnos. Pues mira, a ver si es verdad. Y os vais todos y nos dejáis a nosotros dos solitos. Que me dé unas clases particulares. Bueno, ya has visto la atracción sexual, ¿no? Ay, pero qué atracción, ¿qué dices, Pati? ¿Cómo que qué atracción? Por la atracción que había entre nosotros cuando me ha cogido entre sus brazos. Bueno, tú no sabes cómo me estaba apretando, ¿eh? Me hubiera quedado así todo el día. Bueno, y él también, que se le veía súper cómodo. Que eso lo ha hecho con todas las que han salido voluntarias. Y lo ha hecho hasta con la señora Tránsito, que tiene 70 años. Olga, por favor, no seas tan envidiosa, ¿vale? Entre nosotros había algo especial, tía. Así algo flotaba en el ambiente, te lo juro, no he sentido. Sí, yo también. Una energía cósmica. Es idiota. Anda, venga, te tienes que cerrar. Y yo me voy a casa a descansar, descansar tú también. No te preocupes, que me voy a soñar con Quinto, ya sabes. ¡Anda! Pues mira quién viene por ahí, a ver cómo le explicas a este la energía cósmica. Mati. Menos mal que no hacerla todavía. Pues estoy a punto. En cuanto termina la clase de spinning, me meto a recoger las taquillas y me voy. ¿Qué pasa? Mira, yo necesito que hablemos tranquilamente, ¿vale? ¿Te importa si te espero fuera? ¿No tomamos algo? Pues mira, Jair, es que llevo todo el día currando, estoy súper cansada y de verdad que no me apetece volver otra vez a lo mismo de siempre, tío. No insistas más, en serio. Ya, pero es que yo no me voy a quedar tranquilo, Pati. Me conozco. Lo único que necesito es que me digas un nombre y ya está. ¿Un nombre? Pati, sí, un nombre. El nombre del chico que te gusta. Dime quién es. Eh, Jair, en serio, ¿y a ti qué más te da? Tío, pareces un crío, ¿vale? Ya. Mira, ya te he dicho que estoy súper cansada y que tengo mucho curro. No será una excusa. Jair, o te apartas o no respondo, ¿eh? Esto ya me está empezando a parecer acoso y en clase me han enseñado unos rodillazos que... Si es una excusa, si es sencillamente que no te apetece tener novio, o si te pasa algo fuerte conmigo y te cuesta admitirlo, dímelo y ya está. ¿Pero qué dices, Tanao? Mira, vamos a dejarlo en que simplemente no eres mi tipo, ¿vale? Ya está. A que no soy tu tipo. No. Es simplemente que no soy tu tipo y ya está. A que no soy tu tipo. No soy tu tipo. Ya. No soy tu tipo. Seguro que ahora sí soy tu tipo. A que ahora sí soy tu tipo. Ya estamos otra vez con la tontería de la altura. Jairo, deja de hacer el tonto, en serio. Baja de ahí. Baja. Escúchame. Escúchame. Te escucho. Mira, eres un poco bruto, ¿vale? Pero me caes muy bien, de verdad. Y sé que te encantaría pensar que lo que te estoy diciendo es una excusa, pero no es así, Jairo. Yo tengo otra persona metida en la cabeza y de verdad que no me para de dar vueltas. Estoy muy enamorada y no pienso parar hasta conseguirle. O sea que va totalmente en serio, ¿no? Sí, va totalmente en serio. Así que te tengo que pedir que, por favor, no insistas más. ¿Vale? Algo podría hacer para ser tu tipo. Yo sería capaz de hacer lo que sea por ti. ¿No te das cuenta? Dime unas cosas que tenga ese tío que no tenga yo, sea quien sea. Pues mira, él es más hombre, más maduro y más adulto que tú. Es... Es otra persona, Jairo. Es lo único que te puedo decir. Que no eres tú. Creo que lo mejor para nosotros es que... que te olvides de una vez de mí. Además, que aquí en el gimnasio hay un montón de chicas. Seguro que hay alguna que ya te habrá echado el ojo. Seguro que sí. Claro. ¿Comisario? ¿Has visto esto? Distrito Sur, es hora de defendernos. Es un blog llamando a la unidad frente a la amenaza del violador. ¿A espaldas de la policía? Sí. Quieren organizar patrullas vecinales. Y le han ofrecido a Fernando Quintero que lleve la voz cantante. Si Quintero acepta, la cosa se podría complicar. He oído hablar de Quintero. Estuve en la cárcel, ¿verdad? Sí, pero esto hace ya bastante tiempo. Ahora es un respetable hombre de negocios, una especie de mecenas del barrio. No me fío de esos tipos que intentan lavar su imagen a base de donativos y gestos de cara a la galería. ¿Quién lo iba a decir? Guevara y tú tenéis algo en común. Él también le odia. ¿Y usted? Bueno, digamos que yo soy políticamente correcto. Como todo lo que hace, Bremón. El caso es que tenemos que pararle los pies antes de que cometan una locura. Ya había pensado que tú, como inspector jefe que lleva el caso, podrías hacerle una visita. Yo no soy tan políticamente correcto en las visitas. Por eso he decidido que vayas mañana con Miralles. Ya está avisada. Ella tampoco es que sea muy diplomática. Pero seguro que entre los dos podéis ser muy convincentes, Juan Quintero. Adelante. Comisario. Pasa. Inspector. Tenemos al hombre del momento. Creo que me he perdido algo. ¿Qué pasa, hermanito? ¿Qué te pasa? ¿Te he preparado pollo al ajillo? Me la trae floja el pollo al ajillo, tío. Me voy a dormir. Relájate un poco, ¿eh? Que si te sirve de consuelo, yo también te tenía un día malo. No sé que si quieres, siéntate y hablamos de nuestros problemas con las mujeres. ¿Entonces me nota? Pero vamos, eres mi hermano. Cuando te veo el careto ya sé lo que te pasa. Bueno, vale. Pero empieza tú. ¿Has hablado con la pija o te has rejado? Al final no he hablado con ella. Tampoco creo que sirviera de mucho. Yo creo que le ha dado otra oportunidad a Sergio, tío. Todas las tías son iguales, tío. Tontean con los chicos malos, luego se quedan con los tontos buenos. La pati igual. ¿Tú qué tal con tu investigación? La pati no suelta prenda. Y eso que le he hecho un tercer grado impecable. Vamos, si me llega a ver tu superior ya te quito el puesto. Así te lo digo. Nada de nada. Ni una pequeña pista. Bueno, la ya. Lo único que dices es que... que está muy pillada. que quiere luchar por que estén juntos. Es lo único que dices, hermano. Que no es un niñato, que es un tío más mayor, más maduro. Me tienes que echar un cable, ¿eh? ¡Blober! Hermano, luego dices de mí, pero te has quedado en pano con el teléfono y te estoy hablando. ¿Y el qué? Perdona, tío, perdona. Digo que me tienes que ayudar a encontrar al tío ese. Pero, pero, ¿quién? ¿Qué tío? No me entero. Encontrar al que me quiere quitar a pati. Voy a bajar un momento a comprar unas villas o algo, y ahora subo y lo hablamos. Oye, eso huele rico, ¿eh? Gracias a Martín hemos desmantelado una red de turismo sexual con menores. No había oído nada. Claro, no ha oído nada porque es una exclusiva. No hemos querido levantarla libre hasta que lo publique mañana. Ha hecho un exhaustivo trabajo de investigación y se lo merece, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, comisario. De todas formas, tanto Laura como la oficial Ramos han sido determinantes en el éxito de la operación. Tienes razón. Aún así, la exclusiva es lo mínimo que podíamos hacer. Cosorio, espero que sepas lo que te haces. Mi trabajo. Además, intentaré dejar claro las cosas a esas patrullas vecinales. Martín, tómese entonces, por favor. ¿Cómo no? Bueno. Vaya, vaya, vaya. Así que, ¿es usted un periodista de verdad? Eso parece. Aunque, si a usted le incomoda, puedo aparcar mi vena periodística. ¿No? Y de al grano, esto para mí es un compromiso, ¿verdad? Una entrevista institucional. Así que, si hay alguna pregunta que no quiere que le haga, pues... Al contrario. Me gustaría que me hiciese una pregunta concreta. Creo que los vecinos necesitan escucharla. ¿Y es? Quiero que me pregunte directamente si voy a cazar al violador. Eso no se lo han preguntado ya suficientemente sus superiores. Pero, en fin. Inspector Osorio, ¿va usted a cazar al violador? No, no, no. No, no... No. No. No, 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 no. Hola. Hola, Sergio, pasa. Gracias. ¿No te esperaba que hagas aquí? Vengo a buscar a tu padre. Habíamos quedado para ir juntos a ver a un cliente. Pues acaba de salir, pero no creo que tarde mucho en volver. ¿Y esa carita? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien, no te preocupes. ¿Sabes que puedes confiar en mí? No sé. Nada, estaba ordenando un cajón y he encontrado una foto de mi madre conmigo. ¿La querías mucho? La he hecho muchísimo de menos. ¿Y es natural? Todavía. Creo que cuando voy a llegar a casa me va a recibir con esa sonrisa tan especial que tenía. Estábamos muy unidas. Estáis muy guapas las dos en esta foto. Era preciosa y muy cariñosa. No sé, cuando pienso que no la voy a ver más, se me pone un nudo en el pecho. Es como que me ahogo. Es normal sentir angustia. Pero te prometo que con el tiempo se te va a ir pasando. No sé. Oye, hace justo tres meses que murió y... ¿Te puedo preguntar una cosa? Claro. ¿Te acuerdas de la noche en que a tu padre le dieron la medalla? En la cena del colegio de abogados. Sí, claro. Fue una noche muy bonita. Muy triste, pero bonita. A eso voy. Esa noche te vi muy triste. Aunque no te dije nada entonces. Vaya, yo intentaba disimular, pero está claro que no lo conseguí. A la mañana siguiente tu padre y yo lo comentamos. Y él también se había dado cuenta. El caso es que me dijo que pensabas que la muerte de tu madre no había sido un simple accidente. ¿Eso te dijo? Sí. Me dijo que creías que había algo más. ¿Sigues pensando lo mismo? Desde entonces he querido preguntártelo, pero no vi el momento. Y tampoco quería parecer un entrometido. Es un tema delicado, Sergio. ¿Sabes que puedes confiar en mí? Para lo que quieres. Lo sé, el hecho es que... Bueno, no... No hay nada concreto. Una pérdida así te trastoca la cabeza y ya no sabes lo que es real o lo que son figuraciones tuyas. Pero hay algo que te haga pensar que no fue un accidente. No, son... Son solo sensaciones. Ya te he dicho que probablemente esté todo en mi cabeza. Es un dolor tan fuerte el que se siente que necesitas buscar culpables, pero... No hay nada. Sabes que estoy a tu lado, Alicia. Y quiero que cuentes conmigo para lo que sea. Lo sé, gracias. Hoy tengo unas horas libres y había pensado en ir al cementerio a visitar la tumba de mi madre. Si quieres te acompaño. Aunque entendería que quieras ir sola. No, me gustaría que me acompañes. Hecho. Son un par de horas, me libero y te paso a buscar. Me gusta mucho sentirte a mi lado. Gracias. ¿Puedes pasar? ¿Cómo estás? Pues aquí sigo. Con mis dolores, que no me los quito ni a tiros. Siéntate. Ay, nada, que... Menudo susto tuvisteis que pasar la semana pasada, ¿eh? Con lo del secuestro. Ah, sí, culpa mía. No me di cuenta que Tobias se había dejado la medicación. Me da mucha rabia no haberlo visto antes. No, hombre, que el chico estaba como una regadera. Tú no tuviste nada que ver. Pobre. Solo para que no me fuera a Valencia. Pues es lo que te digo, Antonio. Que yo me alegro de que no te hayas ido a Valencia. ¿Dónde iba a encontrar yo un médico como tú, de tanta confianza? Nadie es imprescindible. Pero te lo agradezco. Bueno, cuéntame qué te pasa. Pues mira, Antonio, que tengo un dolor aquí, un cosquilleo y unos pinchazos aquí, como si tuviera una lumbargia aguda. Vamos a hacer una exploración, a ver. Siéntate. ¿Te duele aquí? Ay, que sí, me duele, ¿eh? ¿Y cómo es el dolor? Pues a ver, ¿cómo te lo explico? Es como si tuviera un regimiento de nécoras ahí, con las pinzas ahí, claro, claro. ¿Y aquí? Antonio, me duele muchísimo, ¿eh? De verdad que ahora en vez de nécoras parecen centollos. Siéntate. Es que estás mucho tiempo de pie. ¿Me siento? No, tan malo es poner la espalda, estar mucho tiempo de pie como mucho tiempo sentado. Pues a vea dos estamos. Yo creo que tienen una vértebra ahí y aplastada o algo. Tus vértebras están perfectamente. Tienes que hacer más ejercicio. Abandonar esa vida tan sedentaria que tienes. ¿Ejercicio si no paro? Un ejercicio específico para la zona lumbar. Andar, nadar, pilates... No creo yo que nadando se me vaya a quitar a mí este dolor, ¿eh? ¿Haz pilates? Es que no me vas a hacer ni una resonancia, ni un tag, ni nada. No, no hace falta, ¿no? Con esa exploración es suficiente para saber que no tienes ninguna lesión importante. ¿Y cómo te explicas tú el dolor tan intenso que tengo? ¿Cómo te lo explicas tú eso? Es que no puedes estar todo el tiempo pensando en el dolor. Tienes que distraerte, pensar en otra cosa. Ya. Ahí queríamos llegar, ¿no? O sea que me estás diciendo que me lo invento, que soy una hipocondríaca. No, nadie te está diciendo que te lo inventes, ¿no? Lo que pasa es que si piensas que tienes una enfermedad grave, pues la dolencia se acentúa, nada más. Lo mismo te ocurrió cuando pensabas que tenías un tumor cerebral. Es que ahí todo apuntaba que era un tumor cerebral, que tenía todos los síntomas, tenía rigidez en el cuello, tenía dolores de cabeza, jaquicas, ya lo sabes tú. Que te pones siempre en lo peor, que no puede ser. Pero esto es distinto, Antonio. Que no te la espalda como partida, que no me lo invento. Que no tienes la espalda partida, que no. No, igual que no tenías el ébola cuando en la televisión no se hablaba de otra cosa. ¿Sabes lo que te digo, Antonio? Que te tenías que haber ido a Valencia. Hubieran mandado a un médico médico, con más conocimiento que tú. Me ha venido muy bien que me acompañaras, Sergio. Gracias. Cuando quieras y para lo que quieras. ¿Siguerés dándole vueltas al ramo de flores? ¿Quién habrá podido llevar a la tumba de mi madre un ramo de gerberas amarillas? ¿Conocías esas flores? Sí, las venden en todas las floristerías. Pero lo que me llama la atención es que quien las ha llevado sabía que eran las flores favoritas de mi madre. ¿Las habrá dejado tu padre? No, no lo creo. Me lo habría comentado. Igual se le ha pasado, Alicia. No habría ido a comprarlas tan lejos teniendo una floristería al lado de casa. ¿Y por qué te preocupa tanto que alguien haya dejado flores en la tumba de tu madre? Bueno, no es que me preocupe. Simplemente es que me llama la atención. ¿Ha podido ser algún conocido o cualquier familiar? Tu padre me dijo que tu madre era una persona muy querida por todo el mundo. Sí, es verdad. Mi madre conocía a mucha gente y la apreciaban. Seguramente haya sido algún conocido. No sé por qué me obsesiono tanto. Bueno, oye, si necesitas cualquier cosa, llámame, ¿vale? Gracias. Hola, papá. Hola, hija. Oye, ¿tú has estado ya en el cementerio? La verdad es que yo no voy desde hace un mes o así. ¿Por qué me lo preguntas? No, por nada. Una tontería. Podríamos ir juntos esta semana, si quieres. Sí, claro. Yo acabo de ir, pero te acompaño cuando quieras. Me gusta que tengas a tu madre presente. Ya sé que es doloroso, pero creo que nos hace bien ir a verla. Bueno, pues busca un día y voy contigo. Te lo agradezco, cariño. Contigo todo es mucho más fácil. Cuenta con ello. Un beso, papá. El agresor nos ha enseñado sus cartas, Miralles. Sabe que hace diez años tú también investigaste las agresiones sexuales, lo que nos permite deducir que se trata de la misma persona. Tal vez el violador reconoce en Miralles esa madre castradora que le mimaba, pero al mismo tiempo le torturaba cuando era pequeño. ¿Podemos saber de qué se ríe llevará? Sí, disculpa. Es que me hacen gracia esas explicaciones psicológicas. Pues gracias a esos estudios psicológicos se ha dado caza a muchos criminales. Sí, sí, claro. Si no digo que no. Si yo también veo la tele. Pero vamos, que lo mismo ha podido ser eso que otra cosa. Que a todo lo he pasado es muy fácil dar explicaciones. Bien. Escuchen, lo que parece claro es que por los mensajes que recibió Miralles ya nos confirman que se trata de la misma persona que hace diez años. Lo que nos permite también acotar la investigación. Muy bien. ¿Pero qué pretende con los mensajes? Porque hace diez años no intentó ponerse en contacto con nosotros de ninguna manera. Quiere protagonismo. Es una respuesta a los artículos publicados en prensa. ¿Y qué nos dice eso acerca de su perfil psicológico? Nos habla de la personalidad de nuestro hombre. Es un narcisista enfermizo que no soporta que hablemos mal de él, pero al mismo tiempo está encantado con ser el protagonista. Y lo que es peor, quiere más. Entiendo entonces que esa es la razón por la que hoy se ha publicado una entrevista que le diste a Martín Díaz. Exactamente. Voy a cazar al violador. Menuda seguridad. Le estoy retando. Simplemente eso. El objetivo de esa entrevista es provocarle para que salga de su escondite lo antes posible. Quizás la misma noche. ¿O sea que esta noche hay cebo? No me gusta usar esa palabra, pero sí. Esta noche tendremos preparada a la gente a Aguirre para cazarle. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Es muy peligroso. No estás obligada. Quiero hacerlo. Nacha, todos apreciamos tu valor, pero... ¿Tú te lo has pensado bien? No tengo ninguna duda, Miralles. Y sé muy bien a lo que me expongo. Bien, ahora lo importante es organizar muy bien el operativo. Y por favor a todos, máxima discreción. No podemos permitirnos levantar la mínima sospecha, ¿de acuerdo? Siguiendo las coordenadas de sus anteriores agresiones, acotaremos la zona donde Nacha se mueva. También tenemos cuidado de no tener otras posibles víctimas. Solo Nacha. Vamos, que se la quieres poner en bandeja. Quiero que estemos preparados para saltar sobre él. Eso es todo. Estadte tranquila, ¿eh? Estaremos muy pendientes todos. Confía en nosotros. Pasa, Jairo. Perdona que te hayas llamado en tu tarde libre. No lo habría hecho si no fuese un asunto urgente. No se preocupen, hombre. Si estamos para lo que haga falta. Muy bien. Muchas gracias. Eh, tengo que pedirte que hagas algo muy importante. Bueno, pues si te dirá yo, si te doy dos. Bien, tengo que pedirte un favor personal muy importante. Si no quieres o no puedes hacerlo, lo entenderé. Usted sabe que puede contar conmigo para lo que sea. Bien, muy bien. Necesito que escondas eso. ¿Qué le esconde el maletín? Sí. Solo será hasta mañana. Quiero que lo guardes en el sitio más seguro que encuentres. Más seguro que su caja fuerte. Ahí es precisamente donde va a estar más inseguro. Va a ser el primer sitio donde van a mirar. ¿Quién? Tú preocúpate solo del maletín, Jairo, y no hagas preguntas. Lo único que te puedo decir es que van a poner la nave patas arriba y tampoco puedo guardarlo en mi casa. Necesito sacarlo de aquí. Hasta mañana, ¿no? Sí, solo serán 24 horas. No te lo pediría si no fuese un asunto de vida o muerte. Estamos hablando de la policía. Yo no te he dicho que no hagas preguntas. No te conviene saber nada más, Jairo. ¿Lo entiendes? Sí, lo voy pillando. No, chaval, no lo pillas. Creo que no lo estás pillando. Si te estoy diciendo que no te conviene saber nada más, es por tu bien. ¿Queda claro? No te conviene saber lo que hay en ese maletín. No te conviene saber quién lo busca. Y por supuesto no puedes abrirlo para ver lo que hay dentro, ¿estamos? Sí. Antes de abrir su maletín me corto una mano. Si no te la cortas tú, ya te la corto yo. ¿Qué pasa ahora? Podría llevármelo a mi casa. Pues muy bien, llévatelo y lo guardas allí. Vale, pero vivo con mi hermano. ¿Qué pasa ahora? ¿Que te vas a acojonar o qué? Usted sabe que mi hermano es policía y si lo descubre, ¿qué pasa? Está bien, chaval, déjalo. Ya veo que no tienes cojones y que esto te viene grande. ¿Que no tengo cojones? Sí, sí, hombre. No te preocupes. Ya se lo pediré a otra persona que me dé más garantías. Don Fernando, yo tengo más cojones que cualquiera. Olvide todo lo que le he dicho. Yo le guardo el maletín. ¿Estás seguro? Segurísimo conmigo va a estar a salvo. Mañana se lo traigo de vuelta. No me falles, Jairo. Confío en ti. Supongo que te queda claro que no estoy en absoluto de acuerdo con el operativo. Pero órdenes son órdenes y se acatarlas. Y mí también sabes que a veces hay que actuar con las entrañas como hiciste tú en el centro de salud. Bueno, no compares. Por favor, por favor, no empecemos a discutir, que es una pérdida de tiempo. Ahora lo importante es que nos centremos muy bien en el operativo para atrapar a ese cabrón. ¿Crees de verdad que Nacha está preparada? Perfectamente. Es la mejor para esto. Bien, pues no se hable más. Ah, os recuerdo que tenéis que ir a hablar con Quintero. Me ha parecido bueno que fuerais los dos juntos para bajarle los humos. ¿Puedo ir yo sola? Ya, pero como el tema estaba relacionado con las agresiones sexuales, he pensado que fuera él también. No, no, no. Yo preferiría no ir. ¿Por qué? Pues porque tengo cosas más importantes que hacer, como, por ejemplo, trazar el plan para cazar al violador. Bueno, estoy completamente de acuerdo. Eso es mucho más importante. Yo puedo ir a bajarle los humos a los vecinos. Perfectamente. Mira, ya se basta y se sobra para bajarle los humos al tal Quintero. Yo tengo trabajo. ¿En ese caso? Sí, sí. Voy luego. Señor Quintero. Inspectora, qué sorpresa. Pase, por favor. Muchas gracias por recibirme. Me he presentado sin avisar. Nada, todo un placer. Está usted en su casa. ¿Y bien? ¿En qué la puedo ayudar? Pues no me voy a andar con rodeos. Vengo a dejarle claro que me parece nefasta la idea de organizar esas patrullas ciudadanas que usted piensa dirigir. No, 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 no se equivoque. Yo no pienso dirigir nada. Ya se lo expliqué al comisario Bremont. Yo simplemente soy una especie de portavoz de los vecinos, nada más. Bueno, pero como portavoz tendrá usted algo que decir al respecto. Bueno, sí. Lo que usted ya sabe. Las familias del barrio están muy asustadas y creen que esas patrullas traerán algo de tranquilidad, nada más. ¿Y usted qué cree, señor Quintero? ¿Yo? Pues la verdad, yo también lo creo. Porque mientras la policía no sea capaz de detener a ese asesino, es lo mejor. Ya sabe usted que a mí me preocupa muchísimo el bienestar en este barrio. Le aseguro que más identificada que yo con este barrio no hay nadie. Pero los vecinos no pueden interferir en la labor policial. Bueno, eso explíqueselo a los padres y a las madres que tienen hijas jóvenes y adolescentes y que tienen miedo de que puedan ser atacadas cualquier noche en la calle, ¿no? A ver, inspectora, no se trata de dar ninguna paliza ni de linchar a nadie. De lo que estamos hablando es de dar protección. Ya está. Bueno, pero para eso está la policía. La policía está para atrapar a ese maldito violador que está acampando a sus anchas por el barrio, inspectora. Mire. Todo el mundo está muy nervioso con ese monstruo suelto. Pero lo razonable es confiar en la policía y en la justicia. Y usted es un buen ejemplo de ello. ¿Y yo? ¿Por qué? Sí, usted. Usted fue un delincuente detenido, juzgado y encarcelado con todas las garantías penales. Yo ya pagué por mi pasado, inspectora. Y permítame decirle, creo que está utilizando una comparación bastante desafortunada. No estoy comparando. Pero usted mejor que nadie sabe que es la policía quien debe hacer ese trabajo y no unos vecinos aterrorizados. Insisto. Estamos hablando de vigilar, no de detener a nadie. Usted cumplió su condena. Se reinsertó en la sociedad y ahora es un ciudadano honrado. Por supuesto que soy un ciudadano honrado. Pues imagínese que en algún acto delictivo de entonces, en lugar de la policía, hubiera caído usted en una patrulla ciudadana. ¿Qué hubiera ocurrido? No es lo mismo, inspectora. No tiene nada que ver. Lo que digo es que la ley está para cumplirla. Y las patrullas vecinales están prohibidas. ¿Está claro? Espero que utilice su influencia en el barrio para disuadir a los vecinos de esa disparatada idea. Daré lo que pueda, pero no puedo prometerle nada. Yo sé que usted, al igual que yo, ama el Distrito Sur y que quiere lo mejor para sus vecinos. Esas patrullas ciudadanas podrían crear muchos problemas. Y ni usted ni yo queremos eso. ¿Verdad? Me alegra que lo haya entendido, señor Quintero. Que tenga buen día, inspectora. Igual le deseo. Hola. Buenas. ¿Qué? Estarás contento, ¿no? ¿Yo por qué? ¿Cómo que por qué? Por tu reportaje sobre la agencia de turismo sexual. Ah, ah, eso, sí, sí. No hablan de otra cosa. En la tele ha salido en todos los canales. Hombre, se habla sobre todo de la detención de Carreño y de la lista de empresarios implicados, claro. Bueno, pero ha sido gracias a ti. Deberías estar contento y orgulloso de tu trabajo. Que sí, que sí. No, sí, lo estoy, lo estoy. Pero vamos, sobre todo porque se investiga a fondo un tema tan asqueroso como ese. Que solo es la punta del iceberg, ¿eh? Ya verás cómo caen muchos más. Entonces, ¿qué te pasa? Deberías estar saltando de alegría. Siéntate, anda. ¿Qué? Pasa que también he firmado esto. Bueno. Es tu trabajo. Hombre, no sé. Mi trabajo no debería ser escribir al dictado. ¿Y por qué lo haces? Pues no sé, Laura. A lo mejor porque ese es el verdadero Martín Díez. Un chupatintas que se pone al servicio del poder para obtener su gran momento en la prensa sensacionalista. Pues no lo hagas. Y dedícate al periodismo de investigación, que por lo visto se te da bastante bien. Gracias. Claro, eso es lo que me gustaría, pero de eso no se come. ¿Tú sabes la de horas que me he chupado yo para sacar adelante ese reportaje? ¿Y a cuánto te sale la hora? No, es que no, de verdad, no quiero pensarlo, porque me pego un tiro. Uy, estás muy cenizo hoy, ¿eh? Y eso que esta vez he tenido suerte, ¿eh? Que se ha llegado el reportaje hasta el final, que lo han publicado... Pero tú no te imaginas la cantidad de artículos que se quedan en el cajón. ¿Muchos? Ni te cuento. Bueno, y a veces sí, a veces los curras hasta el final, pero luego te pagan calderilla y gracias. Bueno, para ya, porque me vas a contagiar el mal rollo. En fin. Este tipo de periodismo, esto, es lo que te da de comer. Bueno, periodismo, por llamarlo de alguna manera. Pues a mí me cae mucho mejor el periodista de ahora, más que el de antes. Y me gustaría volver a verlo pronto. Venga, va, ¿qué más quieres tomar? Te invito. Que no, mujer, que no, que no hace falta que no te molestes. Que no me molesto. ¿Qué más quieres tomar? ¿Te lo has ganado? Bueno, pues no sé, pide algo más fuerte. Voy. A ver, ¿me pones dos chiquitos de tequila? Claro que sí. Sí, un ramo de gerberas amarillas. No sé el día exacto, debió ser ayer o anteayer. Un hombre de mediana edad. De acuerdo, muy bien. Muchas gracias. Oye, Alicia, tenemos que ir a tomar declaración por una denuncia. ¿De qué se trata? Agárrate, un violinista ha denunciado a su vecino. ¿No debería ser al revés? Pues ya ves que no. El violinista salía de su casa para ir a un concierto y el vecino que la ha visto salir ha ido tonciscada por él, la quita el violín y se la ha reventado contra el suelo. Y no la ha partido la cara de milagro. Pues lo visto estaba harto ya de escucharle ensayar. Y dicen que la música mansa las fieras. Me acabo el café y vamos a ver qué nos cuentan. ¿Pasa algo? Pues sí, que digo yo que ya que somos compañeros, que por lo menos nos podríamos llevar bien. Vale, sin problema. Sin problema, pero no lo parece. No sé qué quieres que te diga después del numerito que me montaste el otro día. Alicia, lo siento mucho. Me porté como un estúpido, de verdad. Hombre, por lo menos lo reconoces. Pues sí, estaba cabreado y la pagué contigo. Lo siento. Se aceptan tus disculpas. Pero no veo que nada cambie. Mira, Robert, como bien has dicho, no podemos rebobinar. El otro día te comportaste como un machito egoísta y quedó muy claro que yo te importo un bledo. Mira, que me comporte como un machito y como un egoísta, vale, pero que me importes un bledo, eso no es verdad, ¿eh? Bueno, mira, vale, somos compañeros que se importan. ¿Algo más? No, nada más. Mira, Alicia, ya te voy conociendo y estás muy rara, ¿eh? Algo te pasa. Entiendo que no quieras contarme tus problemas, pero yo creo que te he demostrado que estoy aquí para que haga falta, que puedo ayudarte. Tiene que ver con la muerte de mi madre. Sí, me lo suponía. Esta mañana he ido al cementerio y he visto un ramo de sus flores favoritas. Bueno, esto demuestra que a tu madre la quería mucha gente. Seguramente, pero todo me hace pensar que pueden ser de su amante. Mi madre siempre decía que las gerberas eran las flores del amor. No, mira, yo... Ya, 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 no te preocupes. Pero no sé por qué todo me lleva a pensar siempre en ese misterioso hombre. No has podido saber quién pudo dejarlas en la tumba, ¿no? No, y ese es el problema. He hablado con la floristería y me han dicho que en esta época del año esas flores se compran bastante. ¿Tuvieron que comprarlas ayer? Eso he pensado yo. Me han dicho que ayer un hombre bastante elegante de mediana edad se llevó un ramo. Bueno, ¿tenemos una pista? Pagón metálico. Vaya. Estoy igual que ayer. Bueno, si te puedo ayudar en algo, cuenta conmigo, ¿vale? Gracias, Robert, pero lo primero es lo primero. Vamos a ver qué nos cuentan el violinista y el loco de su vecino. Venga, vamos. Madre mía, es que no me quito de la cabeza lo de Nacha, ¿eh? Mira que presentarse voluntaria para una cosa así... Yo también lo hice. ¿Cómo? Le pedí a Osorio que me usara para atrapar a ese criminal, pero no me dejó. Cree que Nacha es mucho mejor opción. No, nadie es buena opción para esto. Y esta es la previsión de fondos que me pidió a ellos. Buenos días, Marcelino. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Pues aquí vamos tirando. ¿Qué se te ofrece? Pues verás, me gustaría hablar de un asuntillo contigo, pero a solas, si es posible. Sergio, nos disculpas, por favor. Sí, claro. Si cualquier cosa que necesite, ya sabe dónde está. Cierra la puerta al salido. Qué buenos ratos hemos pasado juntos, ¿eh? ¿Te acuerdas de Monte Carlo? Nos llevamos un buen pellizco de aquel casiro. Ese crucero por el Mediterráneo fue maravilloso y Carmen se lo pasó como nunca. Carmen disfrutaba mucho allí donde iba. Sí, es verdad. Sí que es verdad, sí. Y nosotros también, ¿eh? Como los buenos amigos que éramos y que seguimos siendo, ¿verdad? ¿A dónde quieres llegar, Fernando? A ningún sitio. Marcelino, a solo. Quiero decirte que valoro muchísimo nuestra amistad y que no me gustaría que se rompiese por nada del mundo. Yo también valoro mucho nuestra amistad. Pues entonces tienes que hacerme un último favor. Necesito que hagamos un último desvío de fondos. Y lo necesito ya. Mi respuesta es no. Me dijiste que sería la última vez. Marcelino, tienes que hacerlo por nuestra amistad. Ya sabes lo importante que es para mí poner todo ese dinero lo más lejos posible de los buitres de Hacienda. Solo confío en ti. Bueno, yo también te vi hablar como un amigo, Fernando. No, insistas. No puedo ayudarte. Sí que puedes, hombre. Claro que puedes. Solo tú puedes hacerlo. Nadie es imprescindible, Fernando. Mira, yo sé que lo haces por tu hija porque ahora es policía y eso te genera cargos de conciencia. Pero te juro que esta va a ser la última vez que te lo pida. Lo hago por mi hija y también por mí. No quiero trabajar al margen de la ley. Se acabó. No puedes hacerme esto, Marcelino. No puedes, de verdad. Te juro que será la última vez. Y también te juro que tu hija no tiene por qué enterarse de nada. ¿Qué estás tratando de decirme con eso de que mi hija no tiene por qué enterarse de nada? Nada. Solo te estoy diciendo eso, que sé lo mucho que te importa defraudarla, nada más. ¿Me estás amenazando con decirle algo si no lo hago? ¿Pero cómo se te ocurre pensar que yo sería capaz de hacer una cosa así, Marcelino? ¿No? ¿Por qué no lo piensas, eh? Házelo por mí, por nuestra amistad. Es la última vez que te lo pido. ¿Lo vas a pensar? Está bien. Adiós, amigo. Dale recuerdos, Alicia. Adiós, Fernando. ¿Qué tal con Quintero? Ha intentado chantajearme usando a mi hija. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Perdonad, esta mujer quiere poner una denuncia. Yo me encanta. Acompáñame. ¿Qué, entras ahora? Sí, sí, sí. Previo paso por la parra a llenar mis venas de cafeína. ¿Por? Porque quería comentarte una cosita, pero vamos, que es un tema personal. Adelante. Aunque me reservo el derecho a no contestar. Dime. Es sobre la operación que está montando Osorio. No sé si te voy a poder ayudar. Ya sabes que yo estoy encerrada en mi cueva todo el día y solo me he enterado lo estrictamente profesional y oficial. Pero que no tiene nada que ver con la operación en sí, ¿eh? Es que... A ver, tú... ¿Sabías que Lola se ha presentado voluntaria? Ni idea. ¿Pero te parece mal o qué? No, no. Si no me parece ni mal ni bien. Lo único que me provoca es un poco de preocupación. A ver, por un lado yo admiro la valentía de mis compañeras, ¿no? Pero por el otro... Es que yo sé que lo voy a pasar fatal, llegado el caso. Ahora es normal que te preocupes por tus compañeras, pero tienes que confiar en Nacha. No, no, si yo confío en Nacha, ¿eh? Lo que pasa es que... Como a mí nunca se me pasaría por la cabeza presentarme voluntaria para una cosa así, pues... No sé, a veces me planteo si yo no tengo lo que hay que tener, ¿sabes? No sé. ¿Tú lo has pensado esto? Pues no sé qué decirte, Espe. Ahora sí que me planteas un dilema, pero... No, yo creo que no me siento preparada. ¿Tú? La verdad. Me siento fatal. No, pero lo importante no es cómo te sientas, sino el lugar que ocupas. Donde puedes desarrollar tus cualidades. Yo, por ejemplo, sería incapaz de hacer tu trabajo. No, no, o sea, me corto las venas antes de estar de cara al público. Bueno, yo seguro que provoco un cortocircuito ahí en tu despacho. Es que haces cada cosa, que a mí me parece ciencia ficción. No, tampoco hay para tanto. Al final todas tenemos un talento. Esto es lo bueno de trabajar en equipo, ¿no? Ya. ¿Qué pasa? ¿Que os cañáis como si estuvierais despellejando a alguien? No te pongas paranoica ahora. Estábamos hablando de... Pues de las ventajas y de los inconvenientes de trabajar en equipo. Pues yo las apoyo totalmente, porque la verdad que contigo me he sentido muy a gusto en el caso de que tú eres muy sexual. Bueno, yo es que a mí me gusta ir a mi bola. Entonces, yo valoro mucho el trabajo que hace Despe, ¿no? Está aquí atendiendo a la gente y a la vez pues también se preocupa por nosotras. Bueno, 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 que no hace falta que me eches flores, que todo el mundo sabe lo que hay. Bueno, pero es que tiene toda la razón. Todo el mundo sabe que es a ti a quien hay que contar las cosas, que tú sabes escuchar. ¿Por qué te crees que eres la enterada de la comisaría? ¿La enterada? Pero tía, ¿que me estás llamando cotilla o qué? No. Bueno, chicas, llegados a este punto, yo creo que ya he llenado mi cupo de relaciones sociales. Así que, me voy a trabajar. Hasta ahora. Y yo que pensaba que empezaba a entenderla. Que no te he llamado cotilla, tonta. Que lo que te he dicho es que tienes talento para escuchar a la gente y para recibir todos los problemas de los demás. ¿Y sabes lo que te quería decir yo? Que sí. Que tienes toda la razón. Pues ya está. ¿Qué? ¿Hay algo que no está bien? Así. Así, así está bien. Me siento rarísima con esta facha y con esta minifalda tan corta. Es necesario que se acostumbre a ella para no levantar sospechas. Camine. Camine. Son los tacones, que no estoy habituada a ellos. Práctique, práctique. Nacha, la he hecho venir a la habitación de mi hotel para alejarla de los ojos curiosos de la comisaría. Para que no se sienta observada ni presionada. Estoy bien, de verdad. Escúcheme, Nacha. Ahora que estamos solos, se lo voy a preguntar por última vez. ¿Seguro que quiere hacerlo? Claro que sí. Y más ahora sabiendo que ese malnacido ha matado a esa chica. Por eso se lo digo. Porque ya no hablamos de un violador, sino de un asesino. Nadie le va a reprochar nada si decide echarse atrás. Quiero hacerlo, inspector. El dispositivo la tendrá controlada en todo momento, pero tiene que saber que no podemos acercarnos mucho si no queremos levantar sospechas. Lo sé, lo sé. Y estoy preparada para ese momento. Esta noche lo vamos a atrapar. ¿Abro? Por favor. Hola, Miralles. ¿Estás? Diferente, sí. Sí. Esta tarde a las seis perfilaremos los últimos detalles en comisaría. Muy bien. ¿Puedo ir a cambiarse? No, espera, Nacha. Ven un momento, por favor. ¿Estás segura? ¿Cuántas veces me lo vais a preguntar? ¿Puedo hacer mi trabajo, por favor? Permiso. ¿No te fías de mí? ¿Por eso has querido venir a verme? No, no he venido por ti. He venido por ella. Me gusta estar cerca de mis agentes. Nacha ahora solo me obedece a mí. Osorio, cuando todo esto termine, tú y yo vamos a tener unas palabras. Soy hombre de pocas palabras. Y ahora, si no tienes nada más importante que decirme... Sí. Una cosa más. Era verdad. Yo sola me bastaba para pararle los pies al engreído de Quintero. Ya ves. Se me dan bien los chulos y los prepotentes. Espe, aquí tienes a este malandrín. De malandrín, nada. Un respeto, ¿eh? Que soy el gran maestro Abraham. Bueno, un gran estafador es lo que es. Le quería sacar sus ahorros a una viejecita a cambio de unas hierbas medicinales. No, no, no. Yo no estafo a nadie, ¿eh? Mis medicinas están testadas científicamente. Ya. Pues eso se lo tendrá que demostrar el juez. Aquí te dejo con el gran maestro. Siéntate, gran maestro. Firma aquí, que es tu lectura de derechos. Usted tiene un dolor de espalda, ¿verdad? Eso no es asunto tuyo, firma. Yo podría aliviarle. Perdóname, gente, tú te... Pero es que tengo como un acercamiento. Sí, sí, sí. Que seguro que me puedes aliviar, venga. Lo harías si te dieras cuenta. Venga, marjete, que yo no soy ninguna de esas pardillas a las que estafas. Curación garantizada. Si no consigo quitarle el dolor, me declaro culpable y que el peso de la ley caiga sobre mí. Al que tiene, un ligero cosquillo. ¿Y qué tendría que hacer? Nada, es unos minutos. No tendría que hacer absolutamente nada. Simplemente dejarse llevar por mis manos. ¿Y qué pasa? ¿Que me vas a dar un pasaje o qué? No, no, no. Con la imposición de una mano sería suficiente. Y además, en unos segundos, se lo curaría. Yo creo que merece la pena probarlo, ¿no? Bueno, venga. Está bien, pero que conste que lo hago por curiosidad solamente. Ahora voy a... a poner la imposición de mis manos sobre su espalda. Por favor, dese la vuelta. No, no, si no la voy a tocar. Simplemente voy a quitarle el desajuste biofotónico. Relájate. Relájate. Y deja que la energía fluya. Fluya, ya está fluyendo. Ya fluye, ya fluye, ya fluye, ya fluye, ya fluye. Aquí está. Aquí está, desajuste biofotónico molecular. Aquí, 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 aquí. Ya está. Anda, Robert, qué casualidad. ¿Te importa si me siento aquí contigo un rato? Justo me terminaba el café y me iba. Bueno, perfecto. Te acompaño hasta que te lo termines. Oye, que estoy deseando que llegue ya la hora de tu clase, de verdad. Me lo paso tan bien. Y además estoy aprendiendo tantísimo contigo. No, no, yo seré su abogado en el juicio. No se preocupe por eso. Ahora se toma un cacito caliente y me cuenta con calma por qué su hijo quiere echarle de casa. Oye, ¿y has visto la foto que tomó el día de noche? Te gustó. ¿Quieres que te diga la verdad? No, tía, no me gustó nada. Y de verdad es que no sé por qué te estás cogiendo estas confianzas conmigo. No, chico, yo pues sé, pensé que te haría gracia. No me ha hecho ninguna gracia. Y es más, ni me mandes mensajes ni me los mandes a esas horas de la noche. Te lo pido, por favor. Bueno, vale, perdona si te he molestado. No sabía que fueras tan sensible, hijo, de verdad. Oye, tranquilo, ¿eh? Que si tú quieres no te vuelvo a mandar nada más nunca. ¿Contento? No hace falta que seas tan borde, ¿eh? Pero ¿cuándo aprenderás a tratar a las mujeres? ¿Y tú cuándo vas a aprender a meterte en tus asuntos, tío? Ya deberías saber que lo de ligar en plan poliduro solo funciona en las películas. La única película que hay aquí eres tú, que vienes aquí con tus consejitos. Con Alicia te habría venido bien. Pero, chaval, ¿cómo puedes ir diciendo por ahí que Alicia es tu novia? Si pasa de ti. ¿Seguro que pasa de mí? Que te pires, tío, de verdad. Has perdido tu oportunidad, Robert. Si es que la tuviste en algún momento. Qué pena me da, de verdad. Me está sentando mal el café, te lo digo, ¿eh? Tú eres el que me da pena. Te dejé vía libre con Alicia y fuiste incapaz de aprovecharte. La has tratado fatal. Y ahora paga las consecuencias. ¿Que yo he tratado fatal, Alicia? Sí. Tan mal que ahora no quiere saber nada de ti. ¿O es que todavía no te has dado cuenta de eso? Pues no, porque para no querer saber nada de mí no veas cómo viene corriendo a contarme sus problemitas. Y hay más cosas que no te voy a contar. Pero serás vos. Acabo de acompañarla al cementerio a ver la tumba de su madre. ¿Dónde estabas tú? A mí como si te acompaña a tomar por culo, chaval. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, señor. Bueno, claro que estamos. Entonces, ¿hace cuánto que no de usted a su hijo? ¿Qué? No me lo puedo creer, no me duele. El gran Abraham siempre cumple su palabra. Es que me ha dejado como nueva, de verdad es increíble esto. Bueno, lo increíble es que me detenga por llevar la paz y la salud a las personas que sufren. ¿Y cómo lo has hecho? Pues, ciencia y espíritu. Mira, aquí en este libro explico toda mi etorología. Es que es magia esto, ¿eh? No, me ha cañado. Es medicina cuántica. Ah, pues no había oído hablar de ella, la verdad. Pues mira, ahí viene todo explicado. Ahí está todo mi trabajo y toda mi experiencia. La medicina cuántica es como una especie de energía que corre a través del cuerpo humano. ¿Medicina cuántica? Eso es, mira, las personas que están enfermas tienen una cohesión caótica y luego una comunicación biofotónica desactivada. Entonces lo que hace es que las células electromagnéticas estén fuera de sí. Entonces, precisamente, esta medicina lo que hace es unificarlas, esos campos magnéticos. Claro, sí tiene todo sentido. Cuando te estaba haciendo, ¿no notabas que corría una corriente eléctrica por la espalda? ¿Que fluía? Sí, 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 vamos, que me recorría por todo el cuerpo. Pues precisamente lo que estaba era regulando esos campos magnéticos. Tienes un don, ¿eh? Bueno, modestamente, bueno, sí, sí. Bueno, ¿pero qué le vamos a hacer? Ahora me imagino que habrá que continuar con esto y me miraré. No tendré que ir al calabozo, ¿verdad? No hay otra opción. Bueno, no, no, en realidad no tienes por qué quedar detenido. Ya tenemos tus datos y ya podemos tenerte localizado. Además que esto al final quedará en un juicio de faltas. Eres un ángel, de verdad. ¿Cómo se nota que transmites esa energía positiva de tu ser? Pues, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Espe, ¿y el curandero que te he traído antes? Que ha quedado libre. ¿Cómo? Que es un hombre de ciencia, Lola. Mira, ha escrito un libro y todo. Yo no sé por qué la gente dice que es un estafador. Espe, ese hombre tenía una denuncia. Pero totalmente infundada. Sin me quita el lumbago y todo. Y gratis. De verdad es que yo no sé qué más pruebas se necesitan para demostrar que no es un chantajista. Ay, Espe, de verdad. Es que de buena eres tonta, ¿eh? Hola, muy buenas. ¿Le puedo ayudar en algo? Me ha hecho pasar un mal rato en el despacho. Por un momento pensé que le iba a contar a Marcelino mi propuesta. Por falta de ganas no habrá sido. Pero tranquilo, no me gusta tirar piedras sobre mi propio tejado. Marcelino me ha contado lo que ha ido buscando. Y también que él ha vuelto a negarse. Tienes un jefe muy terco, sí. Mi propuesta sigue en pie. Puedo hacer el trabajo con las mismas garantías que le ofrece Marcelino. Es para eso, para lo que me ha llamado, ¿no? Te he llamado por eso, sí. Pero no para lo que tú te crees. Explíquese. Verás, Sergio, a mí no me gustan los traidores ni los desagradecidos. No sois de fiar. ¿Quién me garantiza a mí que el día de mañana no me vas a hacer lo mismo que le estás haciendo ahora a tu jefe? ¿Ha venido a darme lecciones de moral? ¿Usted? No. He venido para aclararte las cosas, niñato. No me gusta un pelo, pero ni un pelo que tenga tanta información sobre los asuntos en los que estoy metido. ¿Vas a ser tarde? Lo sé. Lo sé. Por eso quiero advertirte. Yo de ti tendría mucho cuidado. Porque como te vayas de la boca, vas a tener serios problemas conmigo. Y tú todavía no sabes quién soy yo, Sergio. Ni de lo que soy capaz de hacer. Preguntar al polígono. A ver qué hago yo con los chivatos. No voy a decir nada. No es suficiente. Quiero garantías de que vas a tener esa boca cerrada. No diré nada. Tiene mi palabra. Está bien. Está bien. Estás advertido. Todos los que me han traicionado se han terminado arrepintiendo. Y mucho. No seas tonto. Estás invitado a esta. ¿Cómo ha ido el día hoy, María? Ando tan bien como quisiera, Fernando, la verdad. ¿Y eso por qué? ¿Ha pasado algo? ¿Algún problema? Si te puedo ayudar en cualquier cosa, no dudes en decírmelo. Lo sé. Muchas gracias. No, soy yo que no tengo arreglo. ¿Seguro? Oye, ahora me tengo que ir, que tengo prisa. Pero mañana voy a volver a ver si estás mejor. Eres un sol. ¿Qué te iba a decir? Esta noche casi con toda seguridad voy a utilizar el sótano. Bueno, pues con tranquilidad. ¿Si tú tienes la llave? Sí, sí. Lo sé, lo sé. Solo por si escuchas algún ruido a medianoche, no te sobresaltes. Hombre, pues para esas horas espero tener ya el bar cerrado, la verdad. Y yo también que descanses. Oye, mañana vuelvo a verte a ver si te encuentro con esa sonrisa. Venga, hasta luego. Madre mía, qué joyica de hombre. Es una bellísima persona. Es una lástima. Que todos los empresarios no sean tan honrados y tan amables como él. Que quedan pocos, quedan pocos. Y que lo digas. Alicia. Este señor quería hablar contigo. Hola, Alicia. Tú no me recuerdas, pero yo era mi buen amigo de tu madre. Me gustaría hablar contigo en privado. Claro. Gracias. Hola, Alicia. Gracias.